¡Pero dispara de la puerta, coño! ¡Que estamos en la frontal sin hacer nada! ¡Oh! Ahí estaba, tíos. Era esa. Era esa de Sarabia, tío. A penales, tíos. Joder, es que encima, Bono, el portero de Marrocos es muy bueno en los penales, eh. Estoy en tensión. Os lo digo de verdad. Este partido nos lo merecemos ganar. Nos lo merecemos ganar. ¿Me podéis contar? Milongas, tío. Marruecos no ha hecho nada más que estar encerrada en su área, de verdad. Primer penal. Va a lanzar Marruecos, tío. Unai, Simón y Bono dándose la mano. Sarabia, tío. De primeras no confío en un tío que tiene Arabia ya en el apellido. Me da mal rollo jugando contra Marruecos. ¡No! ¡Al palo, tíos! ¡Al palo! ¡Va, la paras! Joder, al medio. ¡La tira al medio, tío! Mira la cara de Luis Enrique. Soler. Hay que meter Soler. Está hablándole Bono. Está hablando Bono a Soler, eh. Le ha hecho Trastolkin. ¡No! Le ha ganado mentalmente Bono a Soler, tío. 2-0 de momento. ¡Vamos! ¡Vamos! Paró Unai. No confío en Sergio, eh. Te lo juro que no confío en Sergio. No confío en Busquets. Paró Bono. No confiaba nada en Busquets, tío. Ya está. Fin de ciclo de Busquets. Fin de ciclo de Busquets. Nos fuimos. Si mete a Graf, estamos fuera. Y de Panenka, tío. Y nos lo mete de Panenka, tío. Nos lo mete de Panenka. Se ha meado en todos nosotros. A casa. A casa que hace mucho frío. Es increíble. Es increíble, de verdad. Es increíble, de verdad. Han jugado, y no estoy defendiendo a España porque creo que España ha podido jugar mucho mejor, pero han jugado, tío, metidos en su área. Metidos en su área. Se ganan así también partidos, eh. Pero, tíos, no han hecho nada en todo el partido. Que sí, que mucha velocidad, que mucho robo, que mucho lo que queráis. No han hecho nada. Nada. Han vivido dentro de su área, tío. Y a penales, a parar. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que esto es lo que ellos querían jugar. Y hemos caído en esa trampa. Y hemos caído en esa trampa. Hemos jugado y hemos hecho el partido perfecto que quería Marruecos que hiciésemos. Tan simple como eso. ¿Querían que hiciésemos eso? Ahí estamos. Ahí estamos. Tan simple como eso. Tiki-taka, entre comillas, de tocar la pelota arriba, no crear nada. Ya está. No hay más. No hay más. Es que es tan sencillo como eso. Creo que voy a aprovechar el viaje para Marruecos. Tan sencillo como eso, ¿eh? No hay más. No hay más. Y, de verdad, honor a Marruecos. Honor a Marruecos. Os lo digo desde ya. Honor a Marruecos. Honor a Marruecos. De verdad. Han hecho el partido perfecto. El que tenían que hacer. Estar ordenaditos atrás. España se iba a desesperar. España no ha conseguido hacer un gol porque hemos estado jugando y mareando la pelota en la frontal del área sin hacer nada. Parece que está prohibido disparar a puerta desde fuera del área. Está prohibido disparar a puerta desde fuera del área y así nos va. Y así nos va. Y como no sabemos tirar de lejos, como no tenemos fuerza para tirar de lejos, pues ya está. O directamente metemos gol desde nuestro área pequeña o el gol no vale. El gol no vale. Y ya está. Y Busquets, pues bueno, pues Busquets como que juego yo de gratis. Y honor a Marruecos, de verdad, que lo ha peleado y ha hecho el partido perfecto para lo que tenía que hacer Marruecos. Perfecto. Y pardillo nosotros. Pardillo nosotros que hemos pillado. Ya está. Ya está. Que sí, Eric, que me ha ganado Japón y Marruecos. Me ha ganado, perfecto. Pero me ha ganado en octavos. Ya está. Si decimos todo, lo decimos. ¿Pero qué quieres que le haga? Pues han sido mejores que yo. Pues han sido mejores que yo. Tampoco voy a llorar. ¿Qué cojones le voy a hacer? Pues enhorabona a Marruecos. Y lo he dicho cinco veces ya que enhorabona a Marruecos. Pero es lo que pasa. Es lo que pasa. Es tan sencillo como eso. Cuando juegas a especular o a hacer un fútbol que luego al final no es efectivo, pues te dan las hostias de realidad y nos ha pasado. Pero vamos, ¿qué le vamos a hacer? Pues cosas del fútbol. Tristeza cero. Os lo digo así de claro. ¿Me jode? Me jode. Pero ¿qué coño le voy a hacer? Cuando estoy viendo 120 minutos, tío, de marear la pelota y no hacer nada, pues oye, pues es lo que hay. Es lo que hay. Busquets por lo menos ya tiene una Copa del Mundo. Ya, pero joder, pero macho, pero por favor, que ha jugado los últimos 15 minutos literal, literal, cojo, cojo, que los ha jugado cojo, tíos, mete, mete algo, mete algo, cambia algo, mete más gente arriba, si están encerrados arriba, si te están dando la pelota, te están dando la pelota y lo único que hacen es correr las contras y te están reventando las contras, te están haciendo mucho daño a las contras. Busquets, ¿hace cuánto que no mete un pase vertical Busquets? Que lo único que hace es atraer a gente, a él y atraer también a rivales al resto de compañeros para luego dar el pase atrás. o dar el pase lateral a una banda, es que es imposible, ñaño, una pena, la próxima hablarán con fe, que sí, hombre, si el fútbol no se termina hoy, ni el mundial se termina hoy, es decir, dentro de cuatro años va a haber otro mundial, en dos años tienes Eurocopa, la liga vuelve, y esto, me quedo con una frase que hemos dicho al principio, que esto es de verdad, y realmente lo siento así, cuando ha dicho un suscriptor, cuando habéis entrado poco a poco al directo, he estado hablando con la gente, y os he estado preguntando en plan, porque obviamente había mucha gente de Ecuador también y os he dicho, oye, qué onda Ecuador, cómo vais, sigue todavía de forma lastimosa lo de esta selección, rollo, sigue doliendo todavía o no, y uno me ha dicho una frase que me ha gustado mucho, que es, el fútbol se cura con fútbol, es decir, la derrota de hoy hasta, te duele hasta que empiece el próximo partido, pues yo tengo muchas ganas de que empiece el siguiente partido de España y el siguiente partido del Real Madrid, de verdad, y ya está, pero bueno, no tuvo fe, no tuvo suerte tampoco, hemos dado un palo, dos palos, yo qué sé, pero bueno, qué le vamos a hacer, qué le vamos a hacer, enhorabuena, enhorabuena Marruecos y oye, duro rival, duro rival para el que pase esta noche, duro rival, y os lo digo de verdad, y nada chicos, eso es lo que pienso, si os ha gustado, pues ya sabéis, dejad un like, coño, que no estéis dejando ningún like, Samu, hoy me apestaba a Pecheo, a mí también, a mí también, a Rusia 2018, prácticamente ha sido igual, dar un palo en meterla, no, no es meterla, pero es dar un palo, Samu, solo será un par de días y luego pasará la pérdida de España, y tranquilo, que la final de 2026 será España-Ecuador, ¿te imaginas? Ojalá, tío, el partido con Costa Rica fue un espejismo, no, yo creo que salió todo, salió todo, salió todo, ese partido salió todo, todas las que tuvimos, entraron, siete partidos, de hecho la estadística era siete disparos a puerta, siete goles, todo lo que tocamos entró, y es obvio que no todos los partidos de fútbol son así, de hecho es muy raro que te salga todo en un partido de fútbol, normalmente no te sale ni un 25%, no te sale ni un 25% de lo que das, pero bueno, son palos que duelen, el de plata también dolió, que lo está poniendo ahora David, el de plata también dolió, porque con ese palo, con ese larguero que dio contra Holanda, Ecuador había pasado, ese dolió también, y os lo digo, porque a mí me dolió también ese palo, pero esa es la delgada línea entre el éxito y el fracaso, chicos, pero qué le vamos a hacer, el palo, el palo en Ecuador es una cosa y en España es otra cosa, palo no sé qué será por allí, pero bueno, chicos, me despido ya, un besito, muchas gracias, chao, 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 chao.